¡Hola, hola, hola! ¡Aquítese, Poli! ¿Qué pasó? ¿Qué van a ver? Mi trajeta de circulación... Uy, no... ¿Qué crees? Eso no lo tengo, mi oficina. ¡Ay, qué bueno que me dicen! ¿Cómo le vamos a hacer? ¿O qué? ¿Cuánto hablamos? No, mi oficina... mejor si policía mordelón... ¡A ver, es mi mordelón usted! Mejor usted se... móchese con la torta. Andamos bien pobrecitos, andamos bien erizantes. No, pues eso no es mi problema, chaval. ¿Me tienen que dar algo? ¿O mordida a fuerza? Sí, hay que darle algo. Aquí... mirá la oficina acérquese. Aquí traigo unos brownies que me dio la mamá Coco Son mágicos Porque los hace con tanto amor Los hace tan hambriados y aparte mi pareja se va a nojar Pero pues bueno, a ver Si no, háganos la buena Aunque sea para desayunar o algo Creo que me marcan ya, ya váyanse Gracias oficial Uy, ahora si salió para el refresquito ¿Qué onda pareja? ¿Qué cree? ¿Qué cree que tus chacales no me dieron dinero? Pero pues me dieron unos brownies, ¿cómo ve? Unos brownies pareja, pues si no somos por dioseros Bueno, lo caído caído, ¿no? Para matar el hambre Parejas están buenos pareja, ¿eh? No, están bien buenos Ay, como se me dio el sueño Chacaman Y los maestros del perreo Vámonos Especial de policías ¿Ya viste? ¿Ya viste ese pinche chamaco? Ya salió para el refresquito Ya tengo harto sed Si ya ando bien sediento, mira Igual Pues vamos a ver qué onda Pues vamos a ver Por eso joven Ya vimos que se está guardando aquí joven ¿Qué pasó oficial? No, nada más estoy esperando a mi novia Tarteta de circulación y todo muy joven Pues ahí está No, nada más estoy esperando a mi novia No, pues ni trae ni dinero Nada más traigo un 15 para los churros de aquí de la esquina No, me está faltando el respeto joven No, pues mire, se lo falto bien Sí, faltenme el respeto No, no manches carnal ¿Ya viste? Esos pinches puercos Están queriendo pasar de lanza Sí, es cierto carnal ¿Sabes qué? Nos necesitan Sí, yo digo que sí Pero antes de eso Pásame de esa porquería ¿No? Cámara No puede ser posible Nos necesitan Pásame si me dicen el Picasso Uy, quedó pero bien chulo mi poli A ver, estaba para el Telegram Ah, pero el mío está quedando más chido, eh Sí, entonces a ver cómo está quedando el tuyo Mira, el mío es el iluminado Tiene el tercer ojo El tercer ojo Mira, y un gato acá para jugarte algo atrás Pásale mi papi A mí ponme el círculo Círculo triángulo X Aquí le voy a poner un beso, ¿no? ¿Y sabe qué? Están metidos estos pinches polis Sí, estos pinches drogados O sea, mis drogados Mira, hasta ahí le pongo el dedo en el... En la cola y todo ¡Pareja! ¡Ay! ¡No manches, pares! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Date papi! ¡Date, dale, dale, dale! ¡Tiénete, carnal! ¡Tiénete! ¡Vámonos, like! ¡Vámonos! ¡Wow! ¡Gracias, chacamán! Gracias, monoman Estoy muy agradecido Ya sabes, ¿no? Nosotros siempre ayudamos a la comida chacalona Y cuando necesites Aquí estaremos ¡Vámonos! ¡No manches, pareja! ¡Ay! ¿Qué nos vieron? Ya, estoy bien nerviosa Arránquese Creo que ahí viene la policía, pareja Ahí viene la policía ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay!